Música Estamos en Callejero Santa Zerica y vamos a hacer una excursión al Instituto, no sé cómo se llama, de Torlavega. Música 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 El servicio del tremi de solarios, tííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Escolar sí. Sí. Cerreaba un poco, pero bueno. Poquito a poquito. Mucho poquito a poquito. Nada, no sabes. ¿Y qué te ha parecido el servicio de mediación de ellos? Ah, eso está guay. Además tienes un recaso. ¿Quien sabe? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien en casa para quién? No, no, me refiero a que está mal. ¿Sí? ¿Está bien? Podría ser una buena opción muy triva. ¿Está bien? Ya. No, 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 no. ¡Uy! La frota. Ya, vamos, acá. Ya, vamos. Ya, vamos. Ya ne, vamos. ¡También vamos! ¡Sí! ¡Está bien, Carmen!